Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Así que amigos si tú no te lo quieres perder te recomiendo, te sugiero que te vayas suscribiendo a nuestro canal y es que como sabemos en algunas ciudades que quieres perder de la información más importante y relevante de este partido de Chivas suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo con nosotros ya que el equipo de Chivas viaja hasta Juárez y se enfrenta al equipo de Juárez en cancha del estadio Benito Juárez. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo visitante, el rebaño como recordaremos viene de enfrentarse al equipo de Toluca. Así es amigos, las Chivas recibieron al Toluca y en esa ocasión terminaron por perder 2 a 1. El equipo de Juárez por su parte también viene de ser goleado 4 a 1 por el Pachuca. En la tabla general encontramos al equipo de Chivas al Guadalajara en la octava posición con 4 puntos, mientras que Juárez se encuentra en la posición número 12 con 3 unidades. Amigos, si las Chivas logran sacar el resultado y logran sacar los 3 puntos, sumarían 7 puntos, escalando a bastantes posiciones y posicionándose tal vez en el lugar número 3 de la tabla general. Bueno cracks, el partido entre el equipo de Chivas y el Juárez lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido va por la señal de Fox Sports y dará inicio a las 9 de la noche, hora del tiempo del centro de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 7 de la noche, hora de California. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.